Por culpa tuya ¡Ey! ¿Podemos cambiar de personaje? Soy el Darwin Toma siglo de luna Y el mago Podemos cambiar de personaje en R1, ¿eh? No, no Pero que cada uno sea uno ¿Qué siento? Uno ha pasado Soy yo, soy yo Me habéis dejado aquí Asquerosos El mago tiene que hacerlo El mago es el mejor No Sí Te lo regalo Vale Dame el Darwin, venga ¿Cómo? ¡Oh! Ya está, soy el Darwin ¿Qué haces, Yuri? Pero es malísimo ¿Eh? ¿Lo habéis hecho? Has sido tú ¿Pero por qué no esperáis a que esté plano? Yo creo que es tonto ¿Qué dices? Venga Ahí te queda Vámonos Vámonos ¿Pero qué haces? ¿Se puede ir por abajo también? Vámonos, va ¿Se puede ir por abajo? Yo sé Deja de ser el tonto Va, espabila Necesito subir Que no puedo aceptar Aparecerá aquí No sé si seguimos Sí, supongo ¿Qué dices? Si no me ha dado ¡Susip! ¿Que estás ahí? Caballero, rompe esta madera ¡Susip! Ya está, ¿no? No hay nada más Que no nos engañen Pon el mago que crea que una cuadra ¿Cómo? ¿Cómo se crea el cuadra, Susip? Ya lo pongo yo Mira, sal Aquí Que si no lo podremos saltar ¡Vamos a la Julep! Ya voy, ya Ya te ayudo Mira, como te ayudo Arriba hay algo No puedo ¡Ostras! ¡Julep! Creo un cuadrado para que podamos subir Ya está Aquí arriba, melón Coge lo que haya, Lu Vamos por abajo nosotros ¿Qué pasao? ¿Qué está pasando? Me están reventando aquí arriba Tranquilo ¿Qué hacéis? ¿Otra vez? ¡Qué pesado! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hace el mago? Mueve la rueda de arriba Hacia la derecha ¿Qué has de romper la puerta? Esa es, grande Ahora, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para la rueda Yo me caigo de lo de abajo ¡Libertad! No puedo llegar Estoy muerto aquí Josep Has de crear un cuadrado grande ¿Dónde? Aquí, enorme Nosotros ¿Pero dónde? Aquí en medio Venga A ver si con esto Perfecto, vamos ¿Qué hace el Lu? ¡Eh! Que me está matando alguien No veo nada Que me estoy muriendo ¡Eh! Estás en pinchos Estás en pinchos He muerto ¿Qué has hecho? He desaparecido de la pantalla Porque el Josep está haciendo un tonto ¿Qué dices? ¿No puedo revivir? ¡Qué asco! Venga, va No puede ser No me digas eso No puedes acercarte y salvar a Arturo No, 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 no Tira, tira, tira Ahí estoy ¡Eh! Un mago Yo me cargo de este ¿Qué vas? No me he cargado yo Pues este ¿Eh? ¿Dónde estoy? Coge eso Con la magia ¿Qué? Que la han matado a Josep Tú es muy difícil matar con esta ¿Eh? Soy un tanque Ya miras tú como Bien, Josep Uh, mira arriba No llegamos ahí Ni de broma ¿A dónde? Sí, déjame Espera que se muere Yo puedo llegar, yo puedo llegar Vale Vamos, vamos, vamos Ostras, los pinchos ¡Me he salvado! ¡No! No, la caja de Josep Casi me mata No, no me va a quitar Que me muere yo Si no Madre mía El mío revienta, ¿eh? Que viene Cago en el look Buah, estoy a toque Tranquilo, tienes a la bestia de Darwin arriba cubriéndote Mira Estoy muerto La bestia de Darwin ¡Qué malo! ¡Uff! Revéganos, Lu Tiene que llegar a un punto Ahí estoy Ya está Venga, vamos ¡No! Todos no ¿Has de volcar esto al turno con tu peso? ¿Esto? No Es lo de arriba Pégale un golpe o algo Ah, no, soy yo Ya está Tienes que ir con el Lu, me parece Josep Move esto, Josep Con la magia El palo está donde estoy Eso No Música de juego de tronos, ¿eh? No se puede, Lu Sí, que se puede ¿Escucháis la música? Lo has tenido que mover tú No, no, lo has hecho bien Juego de tronos, ¿eh? No 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 He pasado No sé cómo Pero he pasado Que ruido, Josep Ha de dar la vuelta entera No Ha de dar la vuelta entera Este aparato Este aparato donde estoy disparando Para que se aguante Lo tengo Que mafis Espera que os ayudo Oh No Da que el otro con las flechas Corre, va, corre Mira Grande, grande Ya he llegado Va, que Josep No Última, última Última oportunidad Va, va, va Josep Con el táctil Vámonos, Lu Vámonos Venga, última oportunidad Josep, ¿eh? Corre, Josep Concéntrate Buena Buena Yo se creó un cuadrado Lo hemos dejado tirado Ya no nos puede crear el cuadrado Sí, mira, mira Mira mi imagen Corre Mételo en medio Que yo no puedo pasar En medio es ahí Ya, pero déjame pasar Se lo matas Estoy un peo de vida, ¿eh? Me habéis visto Como he pasado Sí ¿Qué? Se me está protegiendo ¡No! ¿Qué? Me ha reventado Me ha reventado, Josep ¿Qué haces tú? ¡Josep! Vete de aquí Coge vida a algún lado ¡Josep! No me lo creo Último punto de control ¡Josep! Venga, va Sí, no me lo has molido ¿Desde aquí? Ah, bueno Esto es lo que Es lo que nos podéis pasar vosotros Déjame a mí Y ahora ese ¿Quién me ha tirado abajo? El poderío Sí Venga, Josep Sí Yo no puedo romper Luego, mueve eso Tenga, voy a mover Va a pasar ¿Qué va a pasar? Además, he de pasar uno O sea, sucepto uno Tío, yo he pasado ya Ahí, ya está Venga Os lo he tenido que dejar Mira, soy un crack Pasa, va Venga, venid Dispara aquí, no Venid Hay que pasar todos Si no, no puedo seguir Dos al menos han de pasar Venga Oh Put Mira el da buen Venga Ostras, el lúselo ha pasado Crea el cubo debajo Josep ¿Cómo se crea? Ya está, sí Venga, suelta Ah, vale Madre mía Aquí nos han destrozado Paso No, ayuda Me muere Me quita vida igual Venga, Josep Nos haces ir de culo Por arriba o por abajo Vamos Por abajo Esto no habrá que moverlo Josep mueve el cuadrado Este de aquí abajo Hacia la derecha Se mueve con el táctil Sal de en medio Si no lo vas Sal ¿Y cómo lo hago? Sal Está, suelta Nada Venir por arriba Va He muerto Josep Voy, voy He muerto Bueno Ostras Tranquilos Queda Darwin Nos he salvado la vida Hay que volver Hay que volver No Si No Si, ya verás tú Cómo volvemos por aquí Ah, si Alguien tiene que poner bien En el puente aquel El Josep ha de moverlo Con el táctil Yo desde aquí llego Dejarme Dejarme, dejarme a mí No hay Que vengas Yo soy Que te va a chafar Es que es tonto Vamos, vamos Es que es tonto Vamos, no sé Quiero Vale, vale Me he muerto Luz, quedas tú Quédate de una bola de fuego Yo también quedo Este vivo Es nada más para coger eso Coge la vida No Está muerto Está muerto Se ha suicidado el otro Se muere, se muere con el fuego Es igual Vete, vete, vete ¿Cómo? Abajo Es para abajo Va Josep Ostras Tienes un punto de control a la derecha Madre mía Es verdad Coge aquello Coge aquello De la derecha Corre Madre mía Ostras tú Se ha salvado la vida Venga, va Corre Ya estoy medio muerto Josep ¿Qué hay ahí que nos hace daño? Pinchos Hay pinchos de valgo Estoy muerto Tranquilos Os hago de cebo Josep Vuelve al punto Corre Josep Espame la caja Espame la caja Venga, va Siempre igual salvándose ¡Squedate! Vale, el padre me ha matado Estás vivo Venga, pon la caja Espera, subiros Venga, ya estoy Josep He muerto Josep qué punto de acuerdo con tanto rato pero el hecho de lo que es 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 pero es el medio si no se puede ahora sí es que cualquier cosa p que para otra vez de abajo sus hijos por vida bajó un poco que pueda subir sólo una ola de jugadores y guarda el lugar haciendo la trampita y soy un crack venga a venir de nada creo que no puedo subir no venga vamos 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 que estáis haciendo? pero pero josep que haces? si digas normal venga ostras yo yo voy a hacer subir por aquí ostras aclárate venga es que es josep venga venga primero izquierda y luego derecha ahora ahorita jajajaja espérate espérate josep ¡no es maliciosa que te salga! es maliciosa josep sube aquí va mira ¡siii! ahora me lo pone donde no es ven aquí josep espera espera josep eh mi cabeza Me habéis dejado fuera Espera, nada más que coger esto y bajamos Vamos Vamos para abajo, vamos para abajo Josep, pon el peso al otro lado Haz el favor Pon el peso al otro lado Venga Ostras, eres malísimo Con el grande has de ponerlo a la derecha Pon el grande arriba Esa es Muy bien Josep Ahora, baja el pequeño Ostras Es que vienen No pueden conmigo, soy Legolas Toma Legolas Hay uno aquí Ha venido uno por la espalda Y yo como pego, solo les puedo tirar cajas Pues chafa dos A mi no Me chafa a mi el tío Yo sé Es para que se encalle ahí Eh, ¿qué hay ahí? Venga Espera que aquí hay algo Cogido Vida O manaba No sé qué era eso Bueno Otra vez Otra vez Ostras ¿Quién ha muerto? Luis ¿Yo? Yo estoy aquí colgado Tú podras estar teniendo el padrí Pero Lu Salve ahí Es que está el cadáver del Josep ¿En serio? ¿Lo ves? Hasta si es ni pa' cadáver sirves Lu ¡Ahora, ahora! ¡Corre Arturo! ¡Sálvate! ¡Sálvate! ¡Corre sin mí! Venga, vamos, vamos ¡Corre sin mí! ¿Y Lu? Atrás Vamos Por fin De nada Te he tenido que aguantar el palo Y se cae Y se cae ¿Pero qué haces si llegaste eso? Esa es la peste, Josep Bueno, el próximo vídeo estará aquí Virko jugando No A ver, a ver, a ver, detrás, detrás Venga, a ver con qué nos sorprende Sorprende ahora el Josep ¡Ey! ¡Corre, girar! Venga Venga Venga, me subo Me subo tú ¿Tira? ¿Qué hace? Lo hace el revés ahora el Lu Lu, desde abajo tienes que hacernos rodar Ah, no, si quieres el Josep Con la magia Venga, sube Ahí estoy Hay que ponerse plano aquí Esa es ¿Para ti? ¿Para ti? Josep Luego me dicen a mí ¿Qué? Pero sigue haciéndolo rodar Venga, Josep, sube Falta el luogo Sube y hazlo rodar Ah, vale Pero entonces no me dejará quedarme, eh Madre mía Es que no me dejará quedarme si lo hago rodar Sí, te dejará Ah, vale, pues no me dejará Ozu Pero otro Bueno, esa vez jugando con Chopper y Virko Esa es Sigue Volve Ahora hazlo rodar Jo Bueno, eso es un intento No sé qué ha hecho, pero ha funcionado Ya, vamos Eh, hay algo ahí, voy a cogerlo Esperadme, que no veo Me aparecen zombies aquí No hay zombies No hay zombies, son esqueletos Bueno Lu tu es el único que puede cogerlo de arriba Yo se... Casi me chafa Yo soy el tanque El Lu es el... Otra vez Te estoy viendo Estoy sentado a otro lado ¿Qué? ¿Qué hace el Lu? ¿Qué hace el Lu? ¿Quién es el mago? Venga, va, vamos Espere, que rompo eso ¿Por qué no has dejado que rompa el suelo? Si, ahora lo dejo ¿Un cofre? De nada ¿Cómo se abre por el cofre este? No se puede Ah, esto es lo que se me la vino Bueno, el maestro Dawi nos enseña Josep, de uno en uno Vale, tú primero Bueno Cinco años más tarde Yo cruzo así Venga Josep, adiós No te has hecho un favor ¿Ya está? Sí Bueno, bueno De nada chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Porque madre mía Madre mía Lo que se ha alargado Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao